Invalidar plan B electoral convierte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el supremo poder conservador. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar su plan B de reforma electoral los convierte en un supremo poder conservador, con una actitud política de protección de delincuentes de cuello blanco. Yo interpreto esto más que nada como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta que era los que dominaba en México. El gobierno estaba secuestrado, tomado por esa minoría. Como ya no pueden dominar en el Ejecutivo, en el Legislativo, esa minoría se encuentra encumbrando al poder judicial, convirtiéndolo en un supremo poder conservador. Ahí es donde se están queriendo refugiar los delincuentes de cuello blanco que tanto daño le han hecho al país. En conferencia de prensa en las instalaciones de la séptima región militar de esta ciudad, el presidente López Obrador dijo que no hará lo mismo que el expresidente Ernesto Zedillo, que hizo una reforma para renovar la Corte. No, porque nosotros sí respetamos la división y el equilibrio de poderes, algo que ellos no están cumpliendo. Está en una actitud de intromisión. Es como si el Poder Legislativo decidiera enjuiciar a jueces, magistrados y ministros corruptos. Tendría que aclararse si hay facultades para eso. Porque ¿qué es eso que un poder intervenga en los procesos internos de otro? Aseguró que si tomara la misma decisión que Zedillo, que en la práctica desapareció a la Corte para renovarla con otros ministros, sus adversarios pondrían el grito en el cielo. Porque así son los conservadores. Son muy hipócritas. Comentó. 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 Gracias por ver el video.